Esta carta que se está disponiendo aquí en el Palacio de Carondelet tiene ya 202 años de realizada por el libertador. Este documento denominado Carta de Jamaica es una misiva dirigida por el libertador Simón Bolívar, un ciudadano inglés, Henry Cullin, expresándole la situación política del proceso libertario y solicitándole el apoyo. Refleja todo el pensamiento de Bolívar, del libertador, respecto a la independencia de lo que hoy es América del Sur y además la necesidad de que se conforme una unidad de todos los países, se genere una sola América, una sola nación. La ciudadanía es la heredera de este proceso histórico, son los herederos de los que lucharon para conseguir la independencia. Toda la población latinoamericana y particularmente ecuatoriana es la que tiene el deber histórico de cumplir estos objetivos que aún no están concluidos.